Aguamama Yo iba pa' la pegar, pa' ser polvonao Yo iba pa' la pegar, pa' ser polvonao Y allí metieron agua en un garro pichao Y allí metieron agua en un garro pichao Chao, chao, chao El garro está pichao Chao, chao, chao El garro está pichao Y dicen las mujeres Eso no puede ser Y dicen las mujeres Eso no puede ser Un garro nuevecito Tapado con copay Un garro nuevecito Tapado con copay Chao, chao, chao El garro está pichao Chao, chao, chao El garro está pichao Aguamama Vení un bollito y se le salia Que me quemo Vení un poco de agua en una vacija Estaba vacía Vení un poco de agua en una vacija Estaba vacía Porque jarro que tu me diste Tení un bollito y se le salia Porque jarro que tu me diste Tení un bollito y se le salia Ese jarro pichao Vení un bollito y se le salia Ese jarro mojoseao Vení un bollito y se le salia Ese jarro está bollao Vení un bollito y se le salia Ese jarro es baratao Vení un bollito y se le salia Ese jarro desondao Vení un bollito y se le salia He pichao, pichao, pichao Vení un bollito y se le salia Agua, viva Agua ¡De que me quemo! Dame agua, quiero agua, no en el jarro que usted me dio Dame agua, quiero agua, porque el jarro tenía un hoyito y se le salió Yo iba pa' la vera, me quedé embonao, yo iba pa' la vera y me quedé embonao Y allí me dieron agua, en un jarro pichao Y allí me dieron agua, en un jarro pichao Pichao, 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 el jarro está pichao Pichao, 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 el jarro está pichao Juega, chulón Chulón chubí El oso del sartofón ¡Que hombre! ¡Que hombre! ¡Que hombre! ¡Que hombre! Gracias por ver el video.